y bien amigos vamos por el cuarto truco y recomendación de nuestra red social de facebook que no es otro que el del reconocimiento facial es una herramienta que incorpora facebook desde hace tiempo y el objetivo es del reconocimiento facial de facebook es hacer aún más rápida la subida de imágenes y la identificación de las personas es decir que subimos y subimos una fotografía en la que aparecen muchas personas pues facebook analizará esa fotografía con un software específico específico que tiene y nos asignará una serie de nombres para que nosotros fácilmente podamos darle clic a cada nombre y muy fácilmente reconocer a las fotos de estas personas y también es una herramienta que nos va a proteger nos va a proteger nuestra privacidad porque va a evitar perfiles falsos para evitar que nos roben nuestra identidad de esta manera facebook se protege de cuentas falsas de todo este tipo de inconvenientes que suele haber en las redes sociales y bien para acceder a esta herramienta simplemente nos vemos como siempre a la configuración aquí en las tres puntitos accedemos hacia abajo configuración y privacidad donde dice configuración y si bajamos a la opción de privacidad como he dicho en la segunda opción nos aparece reconocimiento facial esta es una herramienta un poco polémica porque hay personas pues que no quieren que sus datos ya sean sus rasgos físicos aparezcan en los datos de facebook por eso está esta opción incorpora esta opción que podemos pues darle un clic para decir si queremos que facebook reconozca nuestras fotos o vídeos o si por el contrario no queremos por defecto viene siempre activado en sí esto es lo que deberían de cambiar porque aquí deberían cada usuario elegir si quiere que se le reconozca en sus fotos o en sus vídeos o si no es una recomendación una herramienta que ya lleva implantada un tiempo en facebook y que nos va a ayudar un poco a proteger nuestra privacidad y también a facilitar la subida de fotos porque reconoce fácilmente por por este software que incorpora fácilmente a las personas y amigos y con esto hemos terminado básicamente este vídeo espero les haya servido les sea de utilidad y como siempre digo comenten denle like activen la campanita si les ha gustado y nos vemos en los siguientes vídeos tutoriales chau amigos adiós y Gracias por ver el video.